Hola luchadores, bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar sobre mi experiencia entrenando en México para los que no me siguen en Instagram no se habrán enterado que estuve unos días entrenando en Monterrey, Nuevo León, México así que para que se ha enterado de todo lo que hacemos día a día lo invito a que vaya a seguirme en mi cuenta de Instagram y en la cuenta del canal legion.cgrossling pero no vamos a gastar tanto tiempo hablando de propaganda y todo esto porque hay mucho que contar así que lo primero que quiero contarles es sobre el viaje, el viaje fue un viaje que duró casi 24 horas desde el momento en que salimos de nuestra ciudad hasta el momento en que llegamos al lugar donde nos íbamos a hospedar eso fue un viaje bastante agotador después de que llegamos nos hospedamos en el centro de alto rendimiento de Nuevo León y apenas llegamos la verdad es que quedamos totalmente impresionados porque ese centro de alto rendimiento era muy grande, era grande y tenían de todos los deportes había pesca deportiva, estaba el centro de combate donde estaba boxeo, esgrima, taekwondo había muchos deportes, también había pista de BMX en general, en general era un centro de alto rendimiento muy completo y grande con decirles que la pista que era para trotar tenía unos 2 kilómetros cada vuelta eran 2 kilómetros, también había patinaje, atletismo, en fin un centro de alto rendimiento muy completo en la parte donde estábamos en la villa, la verdad es que es muy cómodo bueno por lo menos a mí, no sea usted cuando yo voy a viajar lo primero que digo que tenga una buena cama y que la alimentación sea buena y si, nos atendieron como reyes porque en esa villa la alimentación era demasiado buena era tipo buffet, estaba la comida y usted pasaba y escogía la cantidad que quisiera y podía armar la comida que quisiera, escoger su tipo de carne, el tipo de ensalada, los postres, el arroz lo que usted quisiera para nosotros era un gran privilegio estar hospedados en esa villa porque ahí solamente se pueden hospedar deportistas con resultados campeones nacionales o medallistas internacionales de categorías infantil, cadete, juvenil o mayores el caso es que usted debe obtener resultados para obtener esa excelente alimentación la facilidad es para ir a entrenar en muy buenos escenarios que no tenga que transportarse lejísimos para entrenar aparte de todo el equipo médico y de fisioterapia que tiene y el apoyo que se le da para estudiar y no estoy diciendo que en todo México sea así pues les estoy contando de Nuevo León en el caso de Nuevo León así es con resultados usted se gana todos esos privilegios pero bueno yo creo que aquí a todo lo que nos interesa es la parte de los entrenamientos porque nosotros fuimos a México a entrenar no fuimos a pasear, fuimos a entrenar y la primera impresión que nos encontramos fue la disciplina con la que ellos iniciaban sus entrenamientos les voy a contar de manera rápida hacíamos una formación por orden de estatura los entrenadores estaban al frente listo, después de que todos estaban alineados uno de los deportistas pedía permiso para salir de la fila e iniciar el entrenamiento y la forma en que se iniciaba el entrenamiento era la siguiente se decía luchadores listos para iniciar el entrenamiento y todos respondíamos listos y aunque esto parezca tonto la verdad es que eso hace parte de la disciplina o bueno si disciplina en el orden con el que empezamos el entrenamiento pero también ayudaba a aumentar la energía a veces uno llega con pereza y ver toda la energía de todos los compañeros que estaban ahí la verdad es que era muy pero muy positivo otra cosa también en cuanto a la formación si usted llegaba tarde tenía que pasar por el frente de la fila y recibía un castigo que eran palmadas en la espalda por haber llegado tarde sin una justificación entonces por ese lado la verdad es que me gustó mucho como se iniciaban los entrenamientos en cuanto al desarrollo de los entrenamientos la programación que teníamos era lucha, lucha y lucha porque a eso fuimos a luchar a que nos dieran duro y si así fueron los entrenamientos vimos muchas partes técnicas aprendimos por lo menos de mi parte aprendí muchos conceptos técnicos muchas estrategias que la verdad a veces uno no le presta atención se hacían mucho énfasis en la técnica mucho énfasis en la técnica cuando hablo de mucho énfasis estoy hablando de que los entrenamientos duraban entre dos horas y media y tres horas porque los entrenamientos eran de diferentes posiciones la técnica se empezaba que control de toma 2 a 1 salida de control de toma 2 a 1 que la posición de piso de tal técnica que posición de corbata y así eran movimientos muy específicos entonces usted se echaba un entrenamiento de dos horas y media tres horas como le digo mucha pero mucha práctica de técnica aparte contando con todos los combates que tuvimos como les digo los entrenamientos eran largos dos horas y media tres horas y nosotros estamos acostumbrados a hacer entrenamientos de una hora y media y dos horas pero a alta intensidad entonces fue un contraste demasiado grande entre la duración de los entrenamientos habían tres colchones en donde entrenaba en un lado greco en un lado libre y en un lado femenino y esto es algo positivo porque en cuanto por lo menos en cuanto a los grequistas un grequista debe lanzar y hacer proyecciones todo el tiempo cuando usted entrena en una sola colchoneta o en un espacio reducido es muy limitante esas proyecciones entonces entrenar con grequistas que los grequistas tuvieran su espacio y los libristas tuvieran su propio espacio era algo muy positivo y tenía uno mucha libertad de movimiento aparte de que en muchas ocasiones nosotros entrenamos un grequista y un librista entonces a ninguno de los dos le sirve porque al librista no le va a gustar que lo estén lanzando todo el tiempo por lo menos a mí me dejo lanzar y todo pero es molesto en cambio un grequista que está enseñado a los lanzamientos proyecciones, proyecciones, proyecciones no le va a molestar entonces eso era algo muy positivo otra cosa que me di cuenta es que tanto grequistas como libristas hacían mucho énfasis en las técnicas de piso en defensas y en general muchas posiciones de piso que en muchas ocasiones olvidamos eso en muchas ocasiones nos volvemos unas máquinas unos tesos unos duros para trabajar de pie pero muchas veces olvidamos el trabajo de piso que es tan importante entonces usted se encontraba con un luchador que era de un peso menor al suyo y que usted lo iba a mover en el piso y se le dificultaba mucho muchísimo por lo mismo por el alto nivel técnico que tenían por el alto nivel técnico que también hacen en la lucha de piso que es muy importante en cuanto a la lucha de piso la verdad es que aprendí bastantes cosas aprendí bastantes técnicas bastantes defensas muchas posiciones que los vamos a ir mostrando en próximos videos y eso fue todo en cuanto al entrenamiento traté de contarles lo que más me gustó o lo que o lo que más aprendí pero bueno ahora quiero contarles algo que me llena de mucha motivación o bueno no sé cómo decirlo el caso es que cada equipo tenía un capitán en este caso nuestro equipo escogieron un capitán y ese capitán fue un compañero de los que tienen mejores resultados en este momento también es un luchador muy ejemplar tanto en el colchón como fuera del colchón y la disciplina que tiene dentro del entrenamiento es mi compañero Julián Horta actual campeón nacional cuando les digo que esto me llena de muchas motivaciones porque yo me puse a pensar cuando escogieron el capitán del equipo ¿por qué no me escogieron a mí? ¿por qué no fui yo? ¿por qué no salí yo como capitán del equipo? pues muy sencillo ¿por qué no me lo he ganado? ¿por qué no me lo merezco? ¿por qué no he hecho los suficientes méritos para estar ahí? entonces cuando yo veía eso yo decía ¿por qué no puedo ser yo? ¿por qué no puedo forzarme por yo ser el capitán del equipo? entonces la verdad es que me llevo eso me llevo eso con que de querer ser más adelante el capitán de mi equipo en donde sea en campeonatos nacionales o internacionales y son cosas que bueno no le van a pagar nada a usted por eso pero es como orgullo llena como de gusto saber que el trabajo se está haciendo bien entonces de mi parte no sé si mi compañero esté viendo este video pero quiero felicitarlo por eso aunque no lo parezca eso significa bastante y de mi parte yo me voy a forzar mucho por algún día ser el capitán de mi equipo y ahora quiero contarles mi experiencia conociendo a suscriptores y eso fue algo o sea me llenó de bastante alegría de mucho gusto conocer a muchos suscriptores cuando hice una publicación en la pestaña comunidad aquí en youtube contándoles que iba a ir a Nuevo León bueno algunas personas que vieron que vivían allá pero no me esperé la aceptación y es que me encontraba a varios niños a varios deportistas de categoría juvenil incluso algunos de categoría adulto que miraban el canal antes ya me habían pedido una foto pero o sea era como como que varios niños mirándole en los ojos la admiración que uno tenía que le pidan a usted una foto que le den las gracias por los videos que usted hace la verdad es que me gustó mucho conocí a varios que le digo yo 20 o 30 suscriptores del canal y me gustó bastante pero bastante esa experiencia también tuve la oportunidad de grabar dos videos con suscriptores que ya los vamos a ir viendo más adelante uno en donde me enfrentaba a ellos y otro en donde hacíamos unos retos de ejercicios de entrenamiento de lucha esos videos los vamos a ir viendo en estos días y bueno quiero hacerlo quiero subirlo rápido incluso hubo uno de esos niños que me pidió un autógrafo un autógrafo mi primer autógrafo me sentía demasiado raro me sentía malagado me sentía no sé incluso me daba algo de vergüenza porque pues a ver nosotros nos deportamos mucho en este proyecto en este canal pero entonces a veces uno piensa que lo que hace no va a generar tanto impacto aparte de que me sentía algo mal cuando me llevaba yo todo el crédito y todo el beneficio cuando el trabajo que hacemos en este canal no es solo mío sino también está de mis hermanos que en este caso yo soy la cara visible pero si no estuvieran ellos esto no sería posible incluso el día que hicimos una especie de competencia de combates pues me sentía demasiado raro ver como varios pero varios niños en la tribuna haciéndome dándome ánimo y haciéndome barra a mí cuando yo me estaba enfrentando con un deportista de allá yo me estaba enfrentando con un deportista de Nuevo León y me hacían barra a mí entonces yo me sentía algo como mal y habían otros deportistas que no me conocían o los entrenadores que no conocían y no me conocían y decían pero por qué le piden foto a él por qué se ponen tan contentos al verlo a él acaso él quién es entonces bueno ahí contaban algo sobre el canal y eso y la verdad es que esa fue una de las mejores experiencias conocer a los suscriptores de otro lugar de verdad que fue una gran alegría conocerlo y espero que así podamos conocer a muchos suscriptores de latinoamérica y del mundo otra cosa muy importante que no se nos puede escapar en este vídeo es que recibimos bueno recibí el primer regalo por medio del canal y es que un suscriptor Patricio Dávila que desde aquí muchas gracias es un seguidor del canal desde hace muchísimo tiempo desde casi los inicios del canal me dio un saco nosotros llevamos saco allá en México le dicen sudadera abrigo como usted lo quiera llamar en donde bueno aquí les voy a estar mostrando las fotos tenía un estampado México, Colombia allá atrás mi apellido de verdad que fue me sentí demasiado pero demasiado contento por eso el primer regalo y como lo dije en una publicación en Instagram yo creo que eso paga todas las horas que le hemos dedicado a este proyecto muchas gracias a la familia a los papás de Patricio por apoyarlo porque obviamente sin el apoyo de los papás pues él no iba a poder darme eso hasta ahora solamente les he contado entrenamiento y que conocieron suscriptores paseo tuvimos muy poco fueron las primeras imágenes que les mostré una salida que hicimos el primer día a la plaza de allá en Nuevo León no recuerdo muy bien el nombre pero también el último día tuve la oportunidad de conocer un lugar exótico una de las maravillas de la naturaleza y son las grutas de García les voy a tratar de explicar más o menos lo que entendí de qué era y es que la gruta de García allá en las montañas allá en Nuevo León son más que todo de piedra de minerales y sí es piedra y la gruta de García es un es como le digo una perforación que ha hecho el agua en la montaña una perforación que ha hecho el agua en una montaña de piedra y ustedes ven las formas que se hacen dentro de las grutas que son así como una especie de piedras alargadas y todo eso formado por las filtraciones del agua por el goteo del agua cada vez que va goteando todos los minerales que va dejando el agua y demás es lo que hace es que se formen eso que se forman hacia arriba y así hacia abajo y para que entiendan porque es una de las maravillas de la naturaleza es que para formar un como era una pulgada de centímetro cúbico tardaba cien años y usted encontraba formas de metros metros entonces imagínese cuantos miles o tal vez millones de años tiene ese lugar muchas gracias a la familia de Patricio por haberme llevado a conocer este lugar de verdad totalmente agradecido también quiero darle las gracias a todos los entrenadores a todos los compañeros compañeros de México con los que entrenamos allá aprendí muchísimo todo lo que les dije en este video totalmente agradecido me llevo una gran experiencia y un gran aprendizaje también uno de los grandes aprendizajes que me llevo es que usted puede ser un grande a nivel nacional pero a nivel mundial internacional lo es si no lo es hay mucho trabajo por hacer así que póngase a trabajar deje el orgullo trabaje con mucha disciplina y con mucha humildad entonces no siendo más muchas gracias por ver este video los invito a que se den una salión de campeones porque recuerden que donde un lobo fracasa dos triunfan y nos vemos en un próximo video